Pues me ha parecido una obra sencillamente espectacular, creo que pasas de la sonrisa a las lágrimas en cuestión de una canción y bueno, él es increíble, si quieres decir algo, y me ha gustado muchísimo, creo que merece la pena. Me ha gustado mucho él y yo creo que nadie se espera a un actor así, en una obra tan juvenil a lo mejor, que sí que es cierto que es para todas las edades, pero nadie se espera a un actor así que te sorprende, desde el primer momento que entra por la puerta de esa habitación ya te sorprende esa canción de Superman. Son recuerdos, es decir, pasas por todas las canciones, te hacen caer en algo que has vivido y creo que merece la pena por eso, porque todos tenemos un recuerdo, todos tenemos un recuerdo y siempre lo agregamos a alguna canción y a mí me ha gustado muchísimo.